Hare Krishna, lectura del Simas Bhagavatam, capítulo 9, canto 4. Ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a Asila Kridayananda Gozal Maharasha Charadeva y Asila Prabhupada. Capítulo 9, Druga Maharasha vuelve a casa. El gran sabio Maitreya dijo, Habitura, liberados así de todos sus temores por las tranquilizadoras palabras de la personalidad de Dios, los semidioses ofrecieron reverencias y regresaron a sus planetas celestiales. El Señor, que no es diferente de la encarnazón Sahasrsa, montó entonces a lomos de Garuda. Que lo llevó al bosque de Madhuvana, ante su sirviente, Dhruva. Habiendo madurado en el proceso de yoga, Dhruva Maharasha estaba completamente absorto en meditar en la forma del Señor, que era brillante como un relámpago, pero de pronto esa forma desapareció y Dhruva perturbado vio interrumpida su meditación. Sin embargo, al abrir los ojos encontró que la misma suprema personalidad de Dios, que había estado viendo en el corazón, estaba presente ante él. Cuando vio a su Señor frente a él, Dhruva Maharasha sintió una gran agitación y le ofreció reverencias y muestras de respeto. Se postró ante él, tendido como una vara, y quedó absorto en amor por Dios. En éxtatis, Dhruva Maharasha miraba al Señor como si lo bebiese con los ojos, como si besase sus pies de loto con la boca y como si lo estrechara entre los brazos. Aunque no era más que un niño, Dhruva Maharasha quería ofrecer oraciones a la suprema personalidad de Dios con un lenguaje adecuado. Sin embargo, debido a su escasa experiencia, no acertaba a adaptarse a la situación. La suprema personalidad de Dios, que está en el corazón de todos, entendió la incómoda posición de Dhruva, y por su misericordia sin causa, tocó con su caracola la frente del niño, que estaba de pie ante él con las manos juntas. En ese momento, Dhruva Maharasha cobró perfecta conciencia de la conclusión de los Vedas y entendió la verdad absoluta y su relación con las entidades vivientes. Dhruva, que en el futuro recibiría un planeta que ni siquiera en el tiempo de la disolución sería destruido, ofreció sus bien meditadas oraciones, que eran conclusivas y seguía la línea de servicio emocional, al Señor Supremo, aquel cuya fama se extiende por todas partes. Dhruva Maharasha dijo, Mi querido Señor, Tú eres todopoderoso. Después de entrar en mí, has biblificado todos mis sentidos, las manos, las piernas, los oídos, la sensación de tacto, la fuerza vital y, especialmente, mi facultad de habla, que se encontraban dormidos. Te ruego que aceptes mis respetuosas reverencias. Mi Señor, Tú eres el Uno Supremo, pero mediante tus diversas energías apareces en los mundos materiales y espirituales de muchas maneras distintas. Mediante tu potencia externa, creas la totalidad de la energía del mundo material, y después de la creación, entras en el mundo material en la forma de superalma. Tú eres la persona suprema, y por medio de las modalidades de la naturaleza material que están sujetas al tiempo, creas diversidad de manifestaciones. Eres como el fuego cuyas brillantes llamas arden en diversidad de formas, según el tipo de madera en que hayas entrado. Oh, mi Señor, el Señor Brahma está completamente entregado a ti. En el principio, Tú le diste conocimiento, y así pudo ver y entender todo el universo, como una persona que despierta de un sueño y pasa revista a sus deberes inmediatos. Tú eres el único refugio de los que desean la liberación, y el amigo de los afligidos. ¿Cómo va a poder nunca olvidarte una persona erudita que tenga conocimiento perfecto? En verdad, que aquellos que te adoran simplemente por la complacencia de los sentidos de esta bolsa de piel, están bajo la influencia de tu energía ilusoria. A pesar de tenerte a ti, que eres como un árbol de deseos, y la causa de la liberación del ciclo de nacimiento y muertes, los necios como yo desean tus bendiciones para la complacencia de los sentidos, que está al alcance incluso de los que viven en condiciones infernales. Rubo Majarás continuó, Oh, Señor ilimitado, por favor bendíceme para que pueda relacionarme con grandes devotos, que, como las olas de un río que fluyen constantemente, estén constantemente ocupados en tu amoroso servicio trascendental. Esos devotos trascendentales están situados por completo en un estado de vida libre de contaminación. Estoy seguro de que el proceso de servicio devocional me permitirá atravesar el océano de inesciencia de la existencia material, cuyo intenso oleaje está lleno de peligros ardientes como el fuego. Me será muy fácil, pues me estoy volviendo loco por escuchar acerca de tus trascendentales cualidades y pasatiempos que existen eternamente. Oh, Señor, que tienes un ombligo de loto. Cuando una persona se relaciona con un devoto, en cuyo corazón late siempre el anhelo por tus pies de loto, y que siempre está en busca de su fragancia, ya nunca se apega al cuerpo material, ni a la descendencia, los amigos, el hogar, la riqueza y la esposa, que están relacionados con el cuerpo y que para los materialistas son lo más querido. En verdad que no les va a interesar. Mi querido Señor, oh Inaciente Supremo, sé que las distintas especies de entidades vivientes, mamíferos, árboles, aves, reptiles, semidioses, seros humanos, se extienden por todo el universo, que es producto de la energía material total. También sé que a veces se encuentran en estado manifiesto y a veces no, pero jamás tuve experiencia de la forma suprema que ahora, al verte, estoy contemplando. Ante ti, todos los métodos teóricos han alcanzado su fin. Mi querido Señor, al final de cada milenio, la suprema personalidad de Dios, Garboda Kassayi Vishnu, disuelve en su estómago todo lo manifestado en el universo. Él se acuesta sobre el cuerpo de Shishanaga y de su ombligo brota un tallo en cuyo extremo hay una flor de loto dorada. En esa flor de loto es creado el Señor Brahmá. Puedo comprender que tú eres ese mismo Dios Supremo. Por ello te ofrezco mis respetuosas reverencias. Mi Señor, con tu ininterrumpida mirada trascendental, eres el testigo supremo de todos los niveles de actividad intelectual. Tú estás eternamente liberado. Tu existencia está situada en la bondad pura y existes en las superalmas sin cambio alguno. Tú eres la personalidad de Dios original, con la plenitud de seis opulencias y eres el amo eterno de las tres modalidades de la naturaleza material, de manera que siempre es diferente de las entidades vivientes comunes. En tu forma de Vishnu mantienes todos los asuntos del universo. Aún así permaneces aparte y eres el disfrutador del resultado de todos los sacrificios. Mi querido Señor, en tu manifestación impersonal del Brahmán siempre hay oposición entre los dos elementos, el conocimiento y la ignorancia. Tus múltiples energías nunca dejan de manifestarse. Pero el Brahmán impersonal, que es indiviso original, inmutable, ilimitado y lleno de bienaventuranza, es la causa de la manifestación material, puesto que tú eres ese mismo Brahmán impersonal, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Mi Señor, oh Señor Supremo, tú eres la bendición personificada en su forma suprema. Por lo tanto, para el que se refugia en tu servicio devocional, sin ningún otro deseo, adorar tus pies de loto es mejor que ser rey y gobernar un reino. Esa es la bendición que se obtiene por adorar tus pies de loto. Por tu misericordia sin causa, eres el sustentador de los devotos ignorantes como yo. Para ellos, para ellos eres como una vaca que cuida de su ternero recién nacido, amamantándolo y protegiéndole de todo peligro. El gran sabio Maitreya continuó, mi querido Vidura, cuando Drúba Gamajaras, cuyo corazón estaba lleno de buenas intenciones, completó su oración, el Señor Supremo, la personalidad de Dios, que es muy bondadoso con sus devotos y sirvientes, lo felicitó con las siguientes palabras, la personalidad de Dios dijo, mi querido Drúba, hijo del rey, tú has llevado a cabo votos piadosos, y yo conozco el deseo que albergas en tu corazón. Aunque tu deseo es muy ambicioso y muy difícil de cumplir, te mostraré mi favor haciendo que se cumpla. Te deseo toda buena fortuna. La suprema personalidad de Dios continuó, mi querido Drúba, te concederé un resplandeciente planeta, la estrella polar. Ese planeta continuará existiendo incluso después de la disolución al final del milenio. Nadie ha gobernado nunca ese planeta, y está rodeado por todos los sistemas solares, planetas y estrellas. Todos los astros del cielo giran alrededor de él, como los bueyes que caminan en torno a un eje central cuando se mueve el grano, presentándole siempre su lado derecho. Todas las estrellas donde habitan los grandes sabios, como Dharma, Agni, Kashiapa y Sucra, giran alrededor de ese planeta, la estrella polar, que continúa existiendo incluso después de la disolución de todos los demás. Después de que tu padre se retire al bosque y ponga en tus manos su reino, serás rey del mundo entero durante 36 mil años sin interrupción, y tus sentidos conservarán toda su fuerza. Nunca envejecerás. El Señor continuó, En una fecha futura, tu hermano Utama irá a cazar al bosque, y estando absorto en la cacería, lo matarán. Tu madrastra, Subuchi, enloquecida por la muerte de su hijo, irá a buscarlo al bosque, pero morirá presa de las llamas de un incendio. El Señor continuó, Yo soy el corazón de todo sacrificio. Tú tendrás poder para celebrar muchos grandes sacrificios, y harás también grandes obras de caridad, de modo que además de disfrutar las bendiciones de la felicidad material en esta vida, podrás recortarme en el momento de la muerte. La personalidad de Dios continuó, mi querido Druva, Después de tu vida, en este cuerpo material, irás a mi planeta, al cual siempre ofrecen referencias los habitantes de todos los demás sistemas planetarios. Está situado por encima de los planetas de los siete Rishis, y una vez que llegues a él, nunca tendrás que regresar al mundo material. El gran sabio Maitreya dijo, Después de ser adorado y honrado por el niño Druva Majaraz, y después de ofrecerle su morada, el Señor Vishnu a lomos de Garuda, regresó a su residencia ante la mirada de Druva Majaraz, que lo vio alejarse. A pesar de que su determinación por adorar los pies del loto del Señor, le había traído el resultado deseado, Druva Majaraz no estaba muy complacido, fue así que regresó a casa. Sri Vidura preguntó, Mi querido Brahmana, la morada del Señor es muy difícil de alcanzar, solo se puede llegar a ella mediante el servicio emocional puro, que es lo único que complace al sumamente afectuoso y misericordioso Señor. Druva Majaraz logró esa posición en una sola vida, y era muy sable y consciente, Entonces, ¿por qué no se sentía complacido? Maitreya respondió, Herido por las flechas de las ingrantas palabras de su madrastra, Druva Majaraz sintió su corazón muy dolorido, de modo que cuando se concentró en el objetivo de su vida, no podía olvidar lo incorrecta que había sido. Lo que él había pedido no era alcanzar la verdadera liberación del mundo material, pero al final de su servicio devocional, cuando la suprema personalidad de Dios apareció ante él, se avergonzó en lo más hondo de los deseos materiales que había albergado en su mente. Druva Majaraz pensó para sus adentros, El esfuerzo por situarse en la sombra de los pies del otro del Señor, no es una tarea corriente, pues incluso los grandes brahmacharis encabezados por Sanandana, que practicaron astanga yoga en trance, tardaron muchísimas vidas en alcanzar el refugio de los pies del otro del Señor. Yo he alcanzado el mismo resultado en seis meses, pero como mi pensamiento es diferente de lo que piensa el Señor, he caído de mi posición. ¡Ay de mí! ¡Qué desdicha la mía! Me acerqué a los pies del otro de la suprema personalidad de Dios, quien puede cortar de inmediato la cadena de nacimientos y muertes, y a pesar de ello, necio de mí, oré por cosas perecedidas. Como los semidioses que están en el sistema planetario superior, van a tener que descender de nuevo, sienten envidia de que yo, mediante el servicio devocional, me eleva a la incontra loca. Esos intolerantes semidioses han disipado mi inteligencia, y esa ha sido la única razón que me ha impedido aceptar la bendición que el sabio Narada me ofreció con sus veraces enseñanzas. Druva Manjará se lamentó. Yo estaba bajo la influencia de la energía ilusoria, ignorando la realidad de las cosas. Dormía en el regazo de maya, con un punto de vista dual. Consideraba enemigo a mi hermano, y en mi corazón me lamentaba pensando sin razón. Son mis enemigos. Satisfacer a la suprema personalidad de Dios es muy difícil, pero en mi caso, aunque he satisfecho a la superalma de todo el universo, solo he orado por cosas inútiles. Me he comportado como el que trata de curar a alguien que ya ha muerto. ¡Qué desdichado soy! A pesar de encontrar al Señor Supremo que puede cortar el vínculo que nos une al nacimiento y la muerte, he orado pidiendo de nuevo la misma condición. Debido a mi estado de absoluta necedad, y a que carecía por completo de actividades piadosas, aunque el Señor me ofrezó su servicio devocional, yo quise renombre, fama y prosperidad materiales. Soy como el pobre que satisfizo a un gran emperador y que por ignorancia, cuando aquel quiso darle todo lo que desease, solo pidió un puñado de arroz partido. El sabio Maitreya continuó, Mi querido Vidura, los que, como tú, son devotos puros de los pies del loto de Mucunda, la suprema personalidad de Dios que puede ofrecer la alineación, y están siempre apegados a la miel de sus pies del loto, siempre están satisfechos en el servicio de los pies del loto del Señor. Esas personas permanecen satisfechas en todas las circunstancias de la vida, y por ello nunca piden al Señor prosperidad material. Cuando el rey Utana Pada escuchó que su hijo Druva venía de regreso a casa como si volviese a la vida después de muerto, no podía dar crédito a lo que oía, pues dudaba de que aquello pudiese suceder. Se consideraba el más ruin de los hombres, y por lo tanto le parecía inconcebible que pudiera ser tan afortunado. Aunque no podía creer en las palabras del mensajero, tenía plena fe en las palabras del gran sabio Nárada. Se emocionó mucho al oír aquellas noticias, e inmediatamente, lleno de satisfacción, ofreció al mensajero un valiosísimo collar. El rey Utana Pada, ansioso por ver el rostro del hijo que había perdido, montó en una cuadriga tirada por magníficos caballos, y adornada con filigrama de oro. Llevando consigo a muchos brahmanas eruditos, y a las personas mayores de su familia, a sus oficiales, ministros y amigos más allegados, salió de la ciudad sin perder un instante. Al pasar del desfile, se escuchaban a sus viciosos sonidos de caracolas, timbales, flautas y el canto de mantras védicos que indicaban toda buena fortuna. En la procesión participaban las dos esposas de Maharaj Utanapada, Sunniti y Suruchi, junto con su otro hijo Utama. Las reinas iban sentadas en un palaquín. Al ver a Druba Maharaj, a la altura de un bosquecillo de las proximidades, el rey Utanapada se bajó apresuradamente de la cuadriga. Hacía mucho tiempo que estaba ansioso por ver a su hijo Druba, de manera que llevado del amor y el afecto, se adelantó para alcanzar al hijo que había perdido hacia tanto tiempo. El rey con la respiración muy agitada, lo estrechó entre sus brazos, pero Druba Maharaj no era el mismo de antes. Debido al avance espiritual, estaba simplemente santificado, pues había sido tocado por los pies del otro de la suprema personalidad de Dios. Para el rey Utanapada reunirse con Druba Maharaj supuso el cumplimiento de un deseo que durante mucho tiempo había acariciado y no dejaba de oler una y otra vez la cabeza de Druba Maharaj bañándolo con torrentes de lágrimas muy frías. Entonces, Druba Maharaj, el príncipe entre los nombres, ofreció ante todo reverencias a los pies del otro de su padre, quien lo honró con diversas preguntas. Luego postró su cabeza a los pies de sus dos madres, Suruchi, la menor de las madres de Druba Maharaj, viendo que el inocente niño se postraba a sus pies, inmediatamente le levantó y estrechándolo entre sus brazos con lágrimas de sentimiento, lo bendijo diciendo, Mi querido niño, que tengas larga vida. Del mismo modo que el agua fluye hacia abajo por naturaleza, las entidades vivientes honran a la persona que, por su relación amistosa con la Suprema Persona de Dios, tiene cualidades trascenditales. Los dos hermanos, Utama y Druba Maharaj, lloraron también al verse. Ambos estaban sobrecogidos con éxtasis de amor y afecto, y cuando se abrazaron, el vello de sus cuerpos se erizó. Suniti, la verdadera madre de Druba Maharaj, abrazó al tierno cuerpo de su hijo, quien le era más querido que su propia vida. De este modo, olvidó todos los pesares materiales, pues estaba muy complacida. Mi querido Vidura, Suniti era madre de un gran héroe. Sus lágrimas, mezcladas con la leche que fluía de sus pechos, mojaron todo el cuerpo de Druba Maharaj. Era este un signo muy auspicioso. Los residentes del palacio alabaron a la reina. Mi querida reina, perdiste a tu querido hijo hace mucho tiempo, y ahora su regreso te hace muy afortunada, pues creemos que él podrá protegertos durante mucho tiempo, y pondrá fin a todas tus angustias materiales. Querida reina, creemos que has adorado a la suprema personalidad de Dios, que libera a sus devotos del mayor de los peligros. Las personas que meditan constantemente en él, salen del ciclo de nacimiento y muertes. Esa perfección es muy difícil de conseguir. El sabio Maitreya continuó, Mi querido Vidura, mientras todos estaban alabando a Druba Maharaj, el rey se sentía muy feliz. Con Druba y su hermano sentados al lomo de una elefanta, volvió a la capital, donde las gentes de todas clases le ofrecieron alabanzas. Toda la ciudad estaba decorada con columnas de bananeros, cargados de flores y de racimos de fruta, y por todas partes se veían las hojas y las ramas de los beteles. Se habían dispuesto también muchos arcos ronfales, construidos de modo que parecían tiburones. En todas las puertas había lámparas encendidas y grandes cántaros de agua, decorados con telas de diferentes colores, collares de perlas, llenar de flores y hojas de mango. La capital estaba rodeada de murallas, con abutantes, pórticos de entrada y tenían muchos palacios. Todas esas construcciones eran de por sí hermosísimas, y en esta ocasión había sido decoradas con adornos de oro. Las cúpulas de los palacios resplandecían, y también las cúpulas de los hermosos aeroplanos que sobrevolaban la ciudad. Todas las plazas, calles y caminos de la ciudad, además de las plataformas que servían de asiento en los cruces de caminos, estaban muy limpias y habían sido rociadas con agua de sándalo. Por todas las ciudades se habían esparcido granos auspiciosos, arroz, cebada, etc., y flores y frutas, y muchas otras poblaciones auspiciosas. Saliendo al encuentro de Duba Maharaj, todas las ilustres madres y familia del vecindario acudían para verle, y con afecto maternal le ofrecían sus bendiciones, derrabando sobre él una lluvia de semillas de mostaza blanca, cebada, yogur, agua, bordes, brotes de hierba, frutas y flores. De esa manera, escuchando las agradables canciones de las mujeres, Duba Maharaj recogió el trayecto hasta el palacio de su padre el rey y entró en él. A partir de entonces, Duba Maharaj vivió en el palacio de su padre, cuyas paredes estaban decoradas con piedras preciosas. Su cariñoso padre lo pidió con especial atención, y Duba vivió en aquella casa como los semidioses en sus palacios de los sistemas planetarios superiores. En el palacio, la ropa de cama era muy suave, y las sábanas tan blancas como la espuma de la leche. Las camas eran de marfil con adornos de oro, las sillas, banjos y demás asientos y muebles eran de oro. Los muros que rodeaban el palacio del rey eran de mármol, con muchos relieves hechos de záfiro y piedras preciosas, que representaban a hermosas mujeres con lámparas de joyas brillantes en las manos. La residencia del rey estaba rodeada de jardines, en los cuales había diversos tipos de árboles traídos de planetas celestiales. En aquellos árboles había parejas de pájaros de canto muy dulce, y abejoros prácticamente locos que producían un zumbido muy agradable. Había escaleras de esmeralda que llevaban a estanques llenos de flores de loto y nenúferas de muchos colores. En aquellos lagos podía verse cisnes, carandavas, chacravacas, grullas y otras aves preciosas. El santo rey Utama Pada, al escuchar los gloriosos actos de Druva Maharaj y ver además con sus propios ojos su influencia y su grandeza, se sintió muy satisfecho, pues las actividades de Druva Maharaj eran maravillosas en grado sumo. Cuando el rey Utama Pada, tras la debida consideración, vio que Druva Maharaj tenía la madurez adecuada para hacerse cargo del reino, y que sus ministros estaban de acuerdo y sus ciudadanos lo querían, coronó a Druva Maharaj como emperador de este planeta. Después de considerar lo avanzado de su edad y reflexionar en el bienestar de su ser espiritual, el rey Utama Pada se desapegó de los asuntos mundanos y se fue al bosque. Capítulo 10 Druva Maharaj lucha con los yactes El gran sabio Maitreya dijo, mi querido Vidura, poco después Druva Maharaj se casó con Brahmi, la hija de Prayapati, Sisumara. Con la cual tuvo dos hijos, Kalpa y Batsara. El muy poderoso Druva Maharaj tuvo otra esposa de nombre Ila, que era la hija del semidiós Bayu. Con ella tuvo un hijo al que llamó Utkala y una hija muy hermosa. Utama, el hermano menor de Druva Maharaj, que todavía era soltero, fue una vez de casaría a los Himalayas. Y un poderoso yactes lo mató. Su madre, Suruchis, siguió su mismo camino. Murió. Cuando se enteró de que los yactes habían matado a su hermano, Utama, en los Himalayas, Druva Maharaj, dominado por la ira y la lamentación, montó en su cuadriga y partió a la conquista de Alakkapuri, la ciudad de los yactes. Druva Maharaj partió en dirección norte de la cordillera de los Himalayas. En un valle vio una ciudad llena de personas fantasmales, seguidores del señor Shiva. Maitreya continuó, mi querido Vidura, tan pronto como llegó a Alakkapuri, Druva Maharaj sopló en su caracola, cuyo sonido retumbó por todo el cielo y en todas direcciones. Las esposas de los yactes estaban aterradas. Sus ojos reflejaban la gran ansiedad que sentían. ¡Oh, heroico Vidura! No pudiendo consentir la resonante vibración de la caracola de Druva Maharaj, los muy poderosos héroes de los yactes salieron de la ciudad y atacaron a Druva con sus armas. Druva Maharaj, que era un gran auriga y sin duda un gran arquero, de inmediato comenzó a matarlos disparando sus flechas de tres en tres. Cuando los héroes de los yactes vieron que Druva Maharaj amenazaba de aquella forma sus cabezas, no les costó entender que estaban en peligro y llegaron a la conclusión de que su derrota era segura. Aún así, como héroes que eran, alabaron la acción de Druva. Como serpientes que no pueden soportar que nadie las pisotee, los yactes no pudiendo soportar el maravilloso poderío de Druva Maharaj, dispararon el doble de flechas que él, seis cada soldado, manifestando con gran valentía su propia destreza. Había 130.000 soldados yactes, todos muy iracundos y deseosos de echar por tierra las maravillosas actividades de Druva Maharaj. Con toda su fuerza descargaron sobre Druva Maharaj su padriga y su auriga, una lluvia de diversos tipos de flechas emplumadas, parigas, porras de hierro, mistrunzas, espadas, brasas sulas, tridentes, brasas suadas, lanzas, saktiskitas, ristis, arpones y armas busundí. Una lluvia incesante de armas cubrió por completo a Druva Maharaj como cuando una lluvia incesante cubre una montaña. Todas las hijas de los sistemas planetarios superiores que observaban la batalla desde el cielo, cuando vieron que las incesantes flechas enemigas cubrían a Druva Maharaj, rugieron tumultuosamente. El nieto de mano, Druva, está perdido, gritaban diciendo que Druva Maharaj era como el sol y que ahora se había puesto en el mar de los yaksas. Los yaksas, viéndose temporalmente victoriosos, exclamaron que habían vencido a Druva Maharaj, pero entonces reapareció de pronto la cuadriga de Druva, como el sol que de pronto aparece del espesor de la niebla. El cibido de las flechas de Druva Maharaj y el tañido de su arco fue causa de la lamentación para los corazones de sus enemigos. Lanzando flechas sin cesar, reducía añicos todas las armas enemigas como una ráfaga de viento, dispersa las nubes que llenan al cielo. Cuando las afiladas flechas que salieron de su arco, Druva Maharaj acribilló los escudos y los cuerpos del enemigo, tal como los rayos del rey del cielo derriban los cuerpos de la montaña. El gran sabio Maitreya continuó, Mi querido Vidura, las cabezas de los yaksas que caían despedazados por las flechas de Druva Maharaj estaban muy bellamente ataviadas, conturbantes y pendientes. Las piernas de sus cuerpos eran tan hermosas como palmeras doradas, sus brazos estaban adornados con braceletes y pulseras de oro. Y en sus cabezas llevaban yermos de gran valor, con sustancias de oro. Entonces, sus ornamentos esparcidos por el campo de batalla eran muy atractivos y podían confundir la mente de un héroe. Dos yaksas, que de una u otra forma se salvaron de la muerte, comenzaron a huir como elefantes derrotados por un león. Con sus cuerpos mutilados por las flechas del gran guerrero Druva Maharaj. Druva Maharaj, el mejor de los seres humanos, observó que en aquel gran campo de batalla no quedaba en pie ni un solo soldado enemigo, debidamente armado. Entonces, deseó ver la ciudad de Alhaka, pero pensó, ¿quién sabe qué estarán tramando los místicos yaksas? Pero mientras Druva Maharaj hablaba con su abriga, recelando del poder místico de sus enemigos, escucharon un sonido espantoso. Era como si el océano entero estuviese allí y vieron que del cielo y en todas direcciones, una gran tormenta de polvo caía sobre ellos. Y en un instante todo el cielo se cubrió de espesas nubes y sonaron truenos amenazadores. Los relámpagos eléctricos cegaban la vista y comenzó a llover con violencia. Mi querido Vidura, o tú el intachable. Era una lluvia de sangre, moco, pus, excremento, orina y médula que caía con violencia entre Druva Maharaj. Del cielo caían también troncos humanos. Después apareció en el cielo una gran montaña de todas las direcciones caía granizo, junto con lanzas, mansas, espadas, porras de hierro y piedras de gran tamaño. Druva Maharaj vio también muchas grandes serpientes de ojos iracundos que vomitaban fuego y venían a devorarle, junto con grupos de elefantes enloquecidos, leones y tigres. Luego, como si fuese el momento de la disolución del mundo entero, un mar feroz de espumosas olas y estruendosos rugidos avanzó hacia él. Los demonios yachas tienen una naturaleza enormemente aborrecible y con su demoníaco poder alucinatorio pueden crear muchos fenómenos extraños para aterrorizar a los poco inteligentes. Cuando escucharon que los demonios, con sus truculentas alucinaciones místicas, estaban imponiéndose a Druva Maharaj, los grandes sabios inmediatamente se reunieron para animar a Druva con consejos auspiciosos. Todos los sabios dijeron, querido Druva, oh hijo del rey Itanapava, que la suprema personalidad de Dios, Sangadambah, el que alivia los sufrimientos de los devotos, mate a todos los enemigos que te amenazan. El santo nombre del Señor es tan poderoso como el Señor mismo. Por eso, con solo cantar y escuchar el santo nombre del Señor, muchos hombres pueden protegerse por completo y sin dificultad de la muerte cruel. Así es salvado el devoto. Continuará. ¡Gracias!